Muy buenas tardes a toda la audiencia de Periódico Zócalo que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Nos encontramos en estos momentos abajo del puente internacional número 2, donde hace unos momentos arribaron elementos de la oficina de enlace municipal con el CBP, así como del Instituto Nacional de Migración, escoltando cuatro vehículos, en su mayoría son tres camionetas. La persona intentó correr. Bueno, les comentábamos, acaban de trasladar a estas personas escoltándolas para ser trasladados al Instituto Nacional de Migración. Aparentemente fueron asegurados alrededor de 39 inmigrantes, en su mayoría de origen cubanos, quienes pretendían llegar al río Bravo para poder internarse en los Estados Unidos de manera ilegal. Y bueno, pues estas son las imágenes, audiencia. Son tres camionetas y un vehículo particular, en el cual vienen estas personas todos amontonados. Vamos a tratar de dialogar con ellos. ¿De dónde son ustedes, muchachos? De Cuba. ¿De dónde son? De Cuba. ¿Cuándo llegaron a México? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron a México? ¿Cuándo llegaron a México? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Bueno, no nos quieren dar declaraciones estas personas. Pero así venían acomodados todos en estos vehículos. Esta camioneta es una captiva, no es una Traverse. Tiene llena de personas, alrededor de ocho personas viajan a bordo de esta camioneta. Y otras tantas personas más que vienen a bordo de este automóvil de la marca Kia, color guinda. Donde vienen todos amontonados, como se puede ver. Es un Kia Rio con placas del estado de Coahuila. Hace unos momentos, ahorita que estaban bajando a las personas para abordarlos a las camionetas tipo Ben del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues pudimos ver que un joven que viajaba a bordo de esta camioneta de color negro, que estaba listo para ser procesado, intentó darse al oído. Hubo ahí un leve forcejeo con las autoridades. Sin embargo, pues hay mucha seguridad en estos momentos aquí en el lugar donde acaban de trasladar a estas personas para ser procesadas. Y pues iniciar el trámite para su deportación. soccer, sea conference,孩子,学izantes de la alcunidad, técnicamente, y también, etcétera las bajas más importantes en el lugar donde acaban de trasladar a las autoridades. Pero tienes que ver, pues pues ya confunden a lugar donde acaban por las autoridades. Fue una muy pequeña MARKO de las autoridades. orange range. ¿Está A las personas que se van uniendo a nuestra transmisión, les repito que nos encontramos aquí a la altura del puente internacional número 2, donde hace unos momentos elementos del Instituto Nacional de Migración, así como personal de la oficina de enlace, trajeron escoltando cuatro vehículos particulares en los cuales viajaban a bordo alrededor de 39 migrantes en su mayoría de origen cubano, quienes pretendían cruzar de manera ilegal rumbo a los Estados Unidos a través del río Bravo, sin embargo ya se encuentran en custodia de las autoridades correspondientes, quienes los van a trasladar a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde habrán de ser procesados aquellas personas que no cuenten con su documentación de ingreso legal al país, pues para iniciar su trámite de deportación. A la par que se están registrando estos hechos aquí en el puente internacional número 2, audiencia bueno, pues ahí estamos viendo que abajo del puente del ferrocarril, tres personas están cruzando, ya están llegando a la tierra de la libertad de los Estados Unidos, podemos apreciar que una de las personas, el que va enfrente, viste una playera de color azul y van otras dos personas detrás de él, ya tratando de llegar a la orilla del lado americano. Vaya contraste que se está dando en esta tarde. Bueno y eso, pues continuamos con esta información, los invito a que leen like a la página de periódico Zócalo Piedras Negras y que nos ayuden a compartir las transmisiones que día a día estaremos realizando sobre los hechos relevantes que se registran aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Les informa para periódico Zócalo Piedras Negras, Gerardo Sánchez, que tengan ustedes muy buenas tardes. Ya viene la otra camioneta. Gracias.